Oficializó, el tribunal ya nos dio de pena, dio la sanción definitiva declarándolo al Club Deportivo YPF como campeón del torneo de apertura 2023. Ahora, ¿tanto usted como el plantel estaban ansiosos ya de recibir este premio? Sí, más vale. Sabíamos que lo habíamos ganado, pero queríamos tener la confirmación oficial y bueno, anoche ya se dio a conocer el fallo del tribunal, donde oficialmente ya nos declaraban campeón del 2023. A pesar de la algarabía y demás, el día de la final, el desempeño del equipo y demás, fue una jornada difícil, por lo que pasó sobre todo al final del partido. Sí, como yo dije antes, en realidad nosotros no nos hicieron nada, fueron poquitas piedras que se intercambiaron y la policía actuó en forma inmediata, nuestra hinchada no puso resistencia y se retiró del estadio, gracias a Dios, sin ningún golpeado o nada por eso. Así que lo que ocurrió fue después dentro del campo de juego, ya entre simpatizantes y jugadores del Deportivo Quebrachal con los árbitros. Pero nosotros, gracias a Dios, nos hemos sentido, por supuesto, así que por ahí uno tiene un poquito de miedo, pero que se podía amar algo peor, pero gracias a Dios no sucedió. En su momento me imagino la preocupación por los jugadores, principalmente que estaban dentro del campo. Sí, sí, uno siempre estaba preocupado, bueno, en ningún momento me retiré, seguí, por eso le digo, mentiríamos si diríamos que fuimos agredidos por alguno de ellos, nada, así que aparte de ese intercambio de poquitas piedras que hubo entre el banco suplente de ellos y parte de algunos chicos que respondieron, nada más. ¿En esta situación el club no va a tomar otras medidas? No, 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 nosotros no tomamos ninguna medida, por eso le digo, están los informes de los árbitros, creo, de la policía e incluso ese día, como yo ya dije antes en otro medio, estaban muchos de los integrantes de la comisión directiva de la Liga Anteña e incluso del Tribunal de Pena también de la Liga Anteña. ¿Usted en particular, Prezi, qué siente al saber que ha tomado una decisión acertada al buscar nuevamente a Vizgarra como director técnico? Y bueno, uno siempre trata de, cuando tomamos una decisión acerca de los técnicos o del armado de equipo, hacer lo mejor posible para llegar a lo más lejos que uno pueda. Y bueno, nuevamente la vuelta de Mana Vizgarra, su cuerpo técnico, nos llevó a obtener un nuevo título para el club. Me imagino, pero que el plantel no está relajado, porque ya tiene que compensar incluso a otra competencia más importante. No, tiene poco periodo de tiempo para relajarse, porque creo que, bueno, ya la semana que viene, Semana del Milagro, descansaremos eso, ya nos pondremos a trabajar con vista al torneo regional que inicia el 28 de octubre y posiblemente también se va a jugar el torneo clausura de la Liga Anteña, así que no creo que tengan mucho tiempo para relajarse, porque va a haber que tratar de armar dos planteles para competir en ambos campeonatos. ¿Se sabe si va a haber alguna finalísima o van a ir los dos representantes? Hasta anoche estaban confirmadas las dos plazas para ir tanto al Deportivo San Antonio, que viene ya, ganó la clausura del año pasado y nosotros que ganamos este campeonato. Bueno, pero la región del Amatero van a armar un plantel mucho más competitivo, ¿qué es lo que se va a buscar? Bueno, eso en cuanto a los refuerzos y armado del plantel, eso le corresponde al cuerpo técnico, yo ya hablé antes de ayer con Mana, que vaya viendo si no iba a hacer falta algún refuerzo por alguna línea y por supuesto uno quisiera tratar de armar el plantel lo más competitivo posible, pero también tenemos una barrera muy grande que es la situación económica del país, que cada día empeora más y más con esto de las elecciones, todo, creo que no sé si se va a poder traer refuerzos de gran enverdadura, pero vamos a tratar de armar un plantel lo más competitivo que se pueda. Hablaba recién de dos equipos, también apuesta mucho YPF a lo que son las inferiores del club. Sí, también ya estamos ya próximos a iniciarse lo que serían las categorías infantiles, 6, 7 años, 8 y 9, 10 y 11 y la categoría sub-12, que ya estamos trabajando para eso, también para competir al torneo de la Liga Anteña, el plantel femenino también está esperando que se confirme el inicio del campeonato, en sub-20 el domingo jugamos el partido de vuelta con San Antonio por el campeonato de apertura y también tenemos clasificado al sub-17 que tiene que jugar las semifinales, que el campeón del sub-17 iría a jugar el torneo argentino del año próximo. ¿Qué valoración hace usted como presidente al ver que casi todas las categorías del club están siendo partícipes en casi la mayoría de las competencias? Bueno, como te repito, siempre tratamos de hacerla en medio de toda esta crisis y de las adversidades que uno tiene, de tratar de trabajar lo más seriamente posible para darle importancia a toda la categoría, desde lo más chiquito hasta la primera y siempre que iniciamos la participación en algún campeonato, lo tratamos de hacer para dejar al club en lo más alto posible. ¿Ahora se espera hacer alguna escena con respecto a lo que es el festejo de la obtención del campeonato? Sí, creo que algo vamos a hacer, por lo menos algo un poco íntimo, pero sí se merecen el reconocimiento de los jugadores por tanto esfuerzo que han hecho para lograr este mérito. ¿Ahora para el regional amateur se tiene pensado adquirir nueva indumentaria? Sí, porque hemos quedado sin camiseta con los chicos ese día, no hubo tiempo de recoger las camisetas, así que vamos a tener que buscar sí o sí indumentaria nueva para el tonero regional. Gracias. 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 Gracias.